Señor Gobernador, en sus manos está el cumplimiento al Magisterio Zuleano. Venimos saliendo de una reunión con las autoridades educativas presentes en esta mañana. No hay información precisa con relación a lo que significan los pasivos laborales para activos y jubilados de la Gobernación. Es necesario que en las próximas horas nos reunamos para tomar un camino por el bien, para tomar un camino por la protección económica y social del maestro y su familia. Gobernador Manuel Rosales, insistimos, usted tiene la última palabra. Nosotros esperamos en las próximas horas que nos llamen para reunirnos y tener respuestas directas para todo el Magisterio Zuleano. ¡Magisterio unido! ¡Jamás será vencido! ¡Magisterio unido! ¡Jamás será vencido!